¿Qué es la autonomía personal? Hay un tema que se habla mucho que es la autonomía, la autonomía personal. Yo entiendo que no podemos hablar de autonomía personal sin un debate de fondo sobre la ética social. O sea, no podemos deslindar esto de una ética social que cuide y ampare la vida. Entonces, estamos cayendo en un relativismo, un relativismo donde yo decido en cualquier momento hasta dónde quiero llegar. Si no hay un valor social que protege la vida, en cualquier momento de vulnerabilidad, la enfermedad es un duelo permanente, son pérdidas permanentes, en cualquier momento de debilidad psicológica ante ese sufrimiento yo decido que no quiero vivir. Y ahí tiene que estar un equipo de profesionales, una familia, un apoyo social, un apoyo institucional que diga no claudique, tiramos de ti. Tiramos de ti porque queremos y creemos que tu vida es digna y te vamos a acompañar en ese sufrimiento. Eso es compasión. La compasión no es no querer ver el sufrimiento del otro. La compasión es acompañar el sufrimiento y poner todos los medios para que esa persona viva dignamente hasta el final de su día.